Siente el ruido de la calle No hay más perros que nos ladren Deseo a nombres como el viento Nada espera en un momento Los vapores de la Habana La basura ciudadana Los pedazos de una noche Los amores, los reproches Y voy haciendo el camino de siempre Seré fantasma del viejo hospital Conejos de la galera del puerto Y alguno ya está empezando a tomar Y voy haciendo el camino de siempre Seré fantasma del viejo hospital Conejos de la galera del puerto Y alguno ya está empezando a tomar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video